Tras la gran final de la isla, han surgido muchas dudas al respecto y han hecho sus primeras declaraciones los finalistas. Primero, hablemos un poco sobre Adrián Dimonte, ya que es un participante muy poderoso. Él ha ganado tres realities. En su entrevista más reciente lo comentó. Ganó la isla. Hace siete años ganó un reto, cuatro elementos y también un reality de baile. Por lo que Adrián Dimonte es experto en realities, por lo que vemos que desde el inicio era un gran contrincante para todos. Hasta Huaca lo sabía, así que por eso siempre se vio como ese respeto mutuo entre ellos. Huaca, para los que no lo sepan, también estuvo en otro reality anterior, Guerreros. Y esta fue la final más esperada de toda la temporada. Era la final que muchos deseaban ver y terminó sucediendo. En esta final se vivió de todo y hubo comentarios sobre todo lo de la isla. Primero, hablemos un poco sobre la trampa. Algo de lo cual se ha comentado demasiado durante toda la temporada. Que la trampa en los circuitos de la isla es algo que ha hablado demasiado al público. Ahora, se vio que los participantes de la isla empezaron a hacer transmisiones en directo donde hablaban con el público. Contestaban sus preguntas y Adolfo nos dio una respuesta muy interesante en uno de sus directos. Que le preguntaron sobre la trampa y él dijo que era imposible que hubiera trampa. Ya que hay jueces por todos lados, hay personas verificando que los retos sean correctos. Que no exista algo que favorezca más a un participante que a otro. Así que como tal, esto de que tanto se está hablando de que producción hace trampa, que favorece a tal. No se puede decir que sea real, ya que Adolfo lo confirmó. Y que si hubiera habido trampa, él sería de los primeros en reclamarlo. Por lo que podemos descartar totalmente esto que muchos estaban hablando al respecto. Ahora, hablemos un poco sobre el premio de Adrián Dimonte. Ya que muchos estaban esperando que le dieran un trofeo o algo por haber ganado la isla. Pero ese no fue el caso. Adrián no recibió un trofeo, pero el premio de los 200 mil dólares, ese sí lo va a recibir. Lo que sí es que muchos comentan que se tarda demasiado en darles el premio. Depende del reality. Hay realities donde se tardan mucho en darles el premio, pero hay otros donde se los dan de forma muy veloz. Por lo que estaríamos viendo un Adrián Dimonte que va a estar ocupado. Va a estar ocupado en entrevistas, en situaciones donde se preocupe mucho por estar contestando. Más bien que por gastarse el premio. Así que cuando Adrián termine de todas sus entrevistas y esas cosas, es muy probable que para ese momento ya estén por entregarle su premio. Su grandioso premio bien merecido de los 200 mil dólares. Excelente primera temporada. Existen muchas preguntas al respecto de qué va a pasar, si va a haber segunda temporada o no. Por la actividad que se está teniendo en internet después de que terminó la isla de desafío extremo, todo indica que sí va a haber segunda temporada. Pero como todavía faltaría aproximadamente un año para que suceda, se estarían esperando un tiempo para confirmarla. Es decir, a menos de que le salga un reality, un proyecto que sea más prometedor que la isla, no la confirmarían. Pero en el caso de que todo siga según lo programado y la aceptación que se vio del público fue lo suficiente, estaríamos viendo la isla de desafío extremo 2 en un año aproximadamente, ya que Telemundo está intentando hacer una estrategia donde mantiene todo el año con realities. Es decir, todo el año lo intentan mantener con variedad de distintos realities. Y por ese motivo se comenta mucho al respecto sobre que estaríamos viendo un reality distinto durante cada época del año y este vendría siendo el reality del verano, la isla. Esto es lo que se dice en internet, hasta el momento no lo han confirmado de forma oficial, pero se espera que dentro de poquito tiempo digan la isla temporada 2. Ustedes dejen en los comentarios, les gustaría ver una segunda temporada de la isla de desafío extremo. Y también les recuerdo que hay que apoyar a los participantes en sus futuros proyectos, ya que todos los que llegaron a la final sobresalieron demasiado, dieron mucho de qué hablar. Así que no sería sorpresa verlos en algún próximo reality. Hay que apoyarlos, darles todo el ánimo. Vemos que en sus redes sociales todos están felices, están positivos de finalmente haber terminado la isla de desafío extremo. Por lo que ya vemos a un Waka feliz, que ya está volviendo a entrenar. Es decir, desde su salida se sigue preparando para lo que se viene. También Waka ya está con su familia, finalmente con su prometida, su hijo. Y veremos mucho de ellos en futuros realities. Por otro lado, Adrián Dimonte ha estado haciendo transmisiones, ha estado contestando entrevistas. Y vemos comentarios muy buenos, preguntas muy interesantes que hace el público. Existen preguntas como de Waka, va a recibir parte del premio de Adrián. Esto realmente es poco probable que llegue a suceder, ya que como tal, los 200 mil dólares en muchas ocasiones no los reciben completos los participantes por los costos que se les van de los impuestos y cosas relacionadas que incluye en el momento de ganar un premio de ese nivel. Y si repartieran su premio, no les quedaría lo suficiente a ellos y algunos hasta terminarían debiendo dinero. Así que como tal, poco probable que diga, voy a dividirlo entre los finalistas. Pero lo que sí es que bastante bien merecido, un grandioso participante. Vimos una grandiosa primera temporada que lo demostró todo en este reality. También les recuerdo que el día de hoy se estrena los 50. Este reality promete demasiado. Ya vimos la primera temporada en la cual fue bastante buena. El día de hoy, si siguen con la lógica que se vio en la primera temporada, estaríamos viendo de 3 a 4 participantes eliminados. Recordándoles que son 50 participantes. Es decir, el día de hoy ya serían 47. Por lo que les invito a que no se lo pierdan. Ya que si se lo pierden, pueden ver eliminado su participante favorito de la lista de los 50 sin siquiera haber visto la eliminación. También este reality va a tener capítulos hasta el día domingo. Por lo que será un reality que va a durar poquito. Y hace que se espera que Hexatlón inicie antes de que termine el año. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les gustó esta primera temporada de La Isla Desafío Extremo. Y les gustaría ver una segunda temporada. Y también dejen en los comentarios si están emocionados por los 50 que se estrena en esta noche. Adiós.